Amigos, bienvenidos a el show de las estrellas que hoy originamos desde la playa del Rodadero, en la capital del departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta. Para comenzar, un grupo que está de moda en este momento en toda Colombia, se trata de Fulanito. Sus integrantes ya están aquí en Taúda y saludan a toda la gente de Santa Marta y a todos los colombianos a través de la televisión. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cómo están todas mi gente? Toda la gente está feliz, muy contentos de que ustedes estén visitando por vez primera esta linda ciudad colombiana y tengan también este contacto con todo el público de Colombia. Pues aquí está Fulanito iniciando hoy esta entrega del show de las estrellas. Adelante con la música. Y lo fuimos así. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La fiesta está buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La fiesta está buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Baila, baila, 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 sigue, sigue, huichao, goza, goza, hay party, güey, güey, gozadera total! ¡Guaya, guaya, pegadito, sigue, sigue, huichao, goza, goza, no pare, güey, güey, gozadera total! ¡Guayando! 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 ¡Guay! Calientita con meletín, quiqueyana que buena Baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, culado de esta gozadera total ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La piel de gente buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a bailar! ¡La piel de gente buena! ¡Yo me voy a quedar! Baila, 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 sigue, sigue, wey ya Sosa, goza, hay, bye, wey, wey ¡Gozadera total! ¡Guaya, guaya, pegadito, sigue, sigue, wey ya Sosa, goza, no pares, wey, wey ¡Gozadera total! En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía, Ave María, que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño, él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Nere que arrepiaba a su hijo, levante la mano, lavo en los pies Uy ya, hasta el amanecer, corriente, con mucha corriente Le son tengo más de repente, aguantiente, plural presidente Barceló lo que beben la gente, bailando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando ¡Fuey! 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 ¡Yo me voy a quedar! ¡Fuey! 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 ¡Gracias!